Hola, hola, buenas tardes, mi compañero amigo el maestro Saucedo. Y bueno, rápidamente, en relación a un tema en intermedia, debate de las pruebas. En el lugar de la mancha, al defensor público, mi colitigante, le dijo al juez que resultaban pertinentes sus testimoniales, porque iban a versar sobre este y otro punto. Cuando tocó mi turno, yo le comenté al juez que ese tema de decir los puntos sobre los cuales tenía que versar, pues, 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 sí, gracias, sí, pues, este, no era una exigencia del código. Y a ver, mi señor público, no, 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 que me diga sobre los puntos sobre los que va a versar sus testimoniales. Ah, señoría, que me diga dónde viene eso en el código. Y pobre MP, este, se puso ahí a buscar el código, minuto y medio, y, pues, no lo encontró. Entonces, se dio cuenta, pues, que estábamos perdiendo tiempo y, además, que nunca lo iba a encontrar. Y me dijo el juez, bueno, efectivamente no viene así en el código, pero por una igualdad, si el MP tiene esa obligación, pues, también la defensa. Le dije, bueno, si ese es el tema, le voy a decir sobre los puntos sobre los cuales les voy a versar, pero de que no viene en el código, no viene. Y me queda claro que los jueces lo necesitan para saber, gracias, para saber si resulta pertinente la testimonial. Pero son cosas que pasan. Lo que dice el código y como manejan ciertas cosas algunos jueces. Y como dice, les voy a seguir platicando más adelante. Gracias, chao.